Las chicas posen y están filmando No sé La semana está por acá Va, tres, dos, uno Bienvenidos al día sábado, amigos Espero que lo estén pasando bien Porque yo esta semana también he estado Muy, muy ajetreada, muy cansada Pero todo bien, todo bien Ella, ahí está, Daniela, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, me estoy apoderando del lugar de Fernan Pero solamente por un ratito No, no olvide conmigo, por si acaso Bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que este martes tengo que entregar Un trabajo que es del ciclo Y es un cortometraje Entonces estoy trabajando En mi trabajo, valga la redundancia Increíble, ¿no? Un saludo para el profesor Mori Ayer apareció el profesor Mori en el día Profesor, mi trabajo va a quedar muy bonito Eso le prometo No, no es cierto Oye, ¿y normal que yo lo edite? El profesor Mori se entera de que yo lo edite No, es que yo lo estoy editando Sino que nos estás prestando las cosas Nos estás prestando las cosas Para editar Obvio No lo tenemos, ¿entiendes? Ah, claro, claro ¿Perdón, qué te pasa? Está bien, ¿no? Yo lo estoy editando todo, profe A mí póngame la nota, profe Aunque nunca me enseñó Pero póngame la nota a mí, güey Hola Algo que tengas que decir a tus fans Síganme en mis redes sociales ¿Para qué? ¿Para que no subas el video los viernes? ¿Para que no subas? ¿Para eso te sigo? Síganme en mis redes sociales Por favor, disculpen que se vieron No pude porque es por eso Porque no les importa No les importamos No les importamos, chicos Ella solamente está ahí porque ¿Cómo es posible? No ¿Sí te importan tus fans? Por favor, tengo 50 Tengo exactamente Tengo exactamente 52 suscriptores Muchas gracias por suscribirse De verdad, los quiero mucho No, ¿tienes? ¡52! 51 51 tiene 51 No, mentira Aquí, perdón, suscriptores Mis amiguitos están cocinando Oh, Analia, gracias Están cocinando, Analia Nada más ¿Qué haces? No, yo he hecho las papas y he hecho el arroz Ya, si no queda esto, ahora vienes a grabar Muy bien ¿Qué haces, Fabricio? Estamos viendo la cocción de las papas Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La qué? La cocción La co... ¡Hala! ¿Qué es cocción? Cocción Cocción, ¿qué es cocción? Es cuando las papas se neutralizan con el aceite y fruto, salen las papas doradas ¡Hala! ¿Otra cosa más para volver a la gente acá? Bueno, que me sigan en la página, Diego Rafa Eh, Diego Rafa Cherry siempre, ¿no? Abajo va a estar apareciendo en la descripción del video Aunque si se dan cuenta, nunca lo pongo Pero ahí lo voy a darme un tiempo para ponerlo Y ahí lo puedes hacer así como tipo cherry Así como que se, se... ¡Hala! ¿Lo vas a hacer? ¡No, no, no! ¡No! ¡Hala, bien! La pestaña se hace las tortillas Muy bien, muy bien Y que salga el fuego así hasta arriba, ¿no? No, eso no se puede ¿Qué se echa eso? Para eso, este... Tiene que ser el llama baja Y cocina... Este... Industrial Ah, ok ¿Y qué están preparando el día de hoy? Vamos a saltar Vamos a saltar Bueno, en realidad no... No hay lomo Porque el lomo tiene que tener carne Claro Y estamos usando pollo Así que si podría ser pollo saltado Por primera vez estamos usando media arrocera Madre, no sé por qué... ¿Por qué compras media arrocera si no lo vas a usar? ¿Por qué? Y madre, sí hace arroz ¿Eh? Que veas Sí funciona Está rico ¿Eh? Gracias a estas dos grandes personas Y yo, güey Solo trajiste el arroz, güey Y yo, güey Solo trajiste el arroz Y el mismo de arroz Pero no lo ocupamos Está bajo tu puerta Más bien recoge tu arroz, güey Sí, ¿tú? Está ricaso, eh Sí Es rica, es rica, es rica, eh Amigos, el día está loco El día está raro El día está mal El día... El clima Está demasiado loco Está lloviendo Domingo Bienvenidos al día domingo Día de hoy vamos a ir a una presentación De teatro de una amiga La primera vez que la voy a ver actuar Y... Bueno, acompáñenme, ¿no? ¡Fuck! En serio, en serio Está lloviendo demasiado, demasiado fuerte No estoy bromeando Miren A salvo, a salvo Sigue, sigue, sigue todavía Esperemos que no... Lleguen mayores, por así decirlo Esperemos que no Ahora, me voy A... Galerías Alpha Donde hay un transmisor Para ver en qué onda No, qué onda ¿En qué onda con el transmisor? Estoy triste porque He perdido mi llave Y lo que más me duele No es que Tenga como pasar a mi casa Sino que mi llavero Era de Game of Thrones Entonces Eso sí Me duele el alma Porque tenía el logo De Windorfer Y era hermoso Creo que me voy a sacar Duplicado Y voy a comprarme otra vez Ese pinche llavero Bien amigos Este es el transmisor Esta cosa es Esto es lo que da señal Al canal Nada más Ahí están Todas las cosas ¿Eh? 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 Estoy bastante ocupado Este día El día domingo Está como... Si fue un domingo Porque está nublado Y está aburrido Por así decirlo Pero Hay muchas cosas por hacer Evitar algunos videos Ando en proceso De edición de audio Primero Hay clientes Los cuales quieren Sus videos Ya así Ya Son clientes Pequeños Por así decirlo Pero Es parte del trabajo Tengo que internarme acá Si me acabo de almozar Y... Voy a avanzar Lo más que pueda Luego voy a ir A la obra teatral Como ya dije Hoy día es el estreno Del capítulo nuevo De The Walking Dead Y ya vendré Luego Para verlo Y este... Y grabar la review Correspondiente Para subirlo al canal De Sombiverso Bien amigos Por la culpa De esta mujercita Claudia Ya estamos llegando Súper, súper tarde A la presentación Del estreno De su amiga Dice ese De Claudia Vega Y pues Ahora estamos corriendo Porque valemos madres No vamos a llegar a tiempo Y queremos ver A Isabel actuar Porque nunca le hemos visto A Claudia En su puta vida Ahí es Ahí es Ya van a esfuerzo Más Llegamos Ay Nelly Es que Alguien tiene que correrse ¿Quién te ayuda de derecha? No Ella tiene que verlo Terminado ya Por favor ¡Nelly! ¡Te saluda! Por favor Bien amigos Ya acabó la hora de darle Ahí están Que se toman las fotos Ahí está el gran Christian Por primera vez Que está saliendo En una semana con Ferran Claudia, ¿no? Que hemos estado corriendo Ahí, ¿no? No, porque en realidad Cuando esto yo lo veo En un futuro Me da feeling Veo nuestros videos Y me da nostalgia Bastante Entonces Es parte de Mi hermanito El que ha aparecido En sus videos Anteriores El que ha aparecido Él los vuelve a ver Así funciona Entonces Sí funciona Lo que quiero transmitir En la gente Está bien Está muy bien La vida de un youtuber Bien amigos Ya acabó la hora de darle Ahí están La crista ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Qué foto? ¿Ya te va a dar una foto? Chifa Chifa El baile de Chifa El baile de Chifa El baile de Chifa Bueno Isabel ¿Qué se siente? Ser la actriz tan codiciada Ahora viene la parte más difícil Y chiquetar a todos Los tres para mí La ganchó Anso de salido Los tres La ganchó muy bien ¿La ves? Oye Yo no era ese personaje Yo era Londra Tu personaje estaba basada en Sharpe y Ebas De High School Musical Obvio Y en la de Saki Koi también ¿No? Ah, en la de London London Sí, sí, sí Solo faltaba que aplaudieras Y hicieras ¡Iba yo! Tu perro Chihuahua Amigos, acabó el día domingo Acabó cansado Acabó bastante agitado Me duele la cabeza Tengo que llegar a editar Porque aún estoy como que Un pequeño break Sin un break Porque también necesito salir De mi casa Y estar en otros lugares En la obra estuvo muy muy chévere Así que si les interesa Ir al teatro Todos los domingos Hay funciones Así que Igual voy a estar dejando acá abajo En la descripción del video Nunca lo hago Espero que ya para ese entonces Ya lo haya dejado en los links Ahí abajo Porque esta vez sí Creo que sí lo voy a dejar Ahorita voy a Voy a editar Y ver The Walking Dead Porque eso es lo que hago Los domingos en la noche Y también Si me alcanza la vida Si me alcanza el cuerpo Si me alcanza la energía Voy a grabar el video de Zombiverso Donde hago la review ¿No? Se está grabando ¿No? Ya me dijiste que vamos a hacer Mi trabajo Chao En el futuro Las cosas Marchan bastante bien Por ahora Este eres tú De 22 años Te mira raro Y es chévere Sé que lo digo Bastantes veces Pero es que es verdad Se siente una Escapel Y la cosa En el cuerpo Escapel Es la cosa Increíble ¿Qué? No, porque en internet O sea, es que Debe que haya una privacidad Pero se pierde Se borra No, toma una fotografía Comen 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 Comen